Un palo normal en el 1 ya estaría roto. Hace tiempo veo, además. Yo te digo en referencia al 1. Porque ahora mismo no tengo ninguna habilidad puesta. Ponk. 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 ¿ VA? Seguimos sin parar. ... ¡Suscríbete! Vale. Este dura mucho por ser lo que es. Vale, vale. Está bien, está bien. El pavo de la radión. ¡Corre! ¡Date prisa! Yo. Mira, toma prisa. ¡Aaah! ¡Él literal! A mí me encantan los RPGs, así que... Yo bienvenido, o sea... Dime por favor En efecto ¿Puedo? Al ser nivel bajo No, no No, le estoy intentando cortar una pata Solo que depende es del nivel, ¿no? Parece No, 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 no Bueno, a ver Bueno, ahora sí se viene el momento Estoy entrando en los túneles Oye ¿Me escuchas? Nos vemos pronto Ya voy Hola ¿Hay alguien ahí? Mierda Esto pinta mal No, en serio ¿Me pinta mal? No sé cómo Cómo Siquiera Puedes pensar eso Oh, Dios Oh, Dios Momento de ley Momento de ley Momento de ley No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue así! ¡No tengo la llave! ¡Lo juro! ¡Que técnicamente no llevo la linterna! ¡Ahora sí! ¡Que lo largues todo ya! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡No tengo la llave! ¡La destruí! ¡Lo hice todo yo solo! ¡El jefe se encarnará de soltarle la lengua! ¿Dónde está? ¡No! 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 El prota del primero le mordieron justo todo esto! ¿Se le agarró aquí un corredor? ¿Qué cojones acabo de pasar ahí? ¿Ay? ¡Te estétero! ¡Te estétero! ¿Dónde lo has escondido? Es un pussy. No me quites el ojo de encima de aquí. No voy a buscar al jefe. No, no, no. No quiero que lo traigas el buen. No quiero. Pues entonces digo, ¿dónde está la c... De que harían el sitio, os lo he dicho. ¿Eh? Voy a ponerle al jefe. ¿Está giro? ¿Está giro el... ¿El del uno? ¿Está giro? Suponía que estabas muerto. ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando. Déjale marchar. ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? Me encantaría verlo. Venga, vamos. ¡No! ¡No! Bloqueo perfecto. L1 para bloquear el ataque de un enemigo. Bloquea en el último momento para realizar un bloqueo perfecto. El bloqueo perfecto aturde al enemigo. Vamos, que le puedo hacer un parrillo. ¿Vale? Ah, bueno, claro. Pero con el arma... ¿El pavos? Vale, esto es un antenero. No, 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 no. ¡Ven aquí, chaval! ¿Eso? O el gore para los héroes humanos a lo mejor está un poco sobrepasado. ¿Quién era ese? No hay tiempo. Tengo algo para ti. Está en mi bolsillo. ¿Qué es esto? La llave de acceso del S ahí. Los pacificadores. ¿Qué? Ellos la encontraron. No podemos perderla. ¿Me vas a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está mía? Irás al Ojo de Pez. Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Protege la llave. Si Walsh le echa el guante en la ciudad entera, todos morirán. Walsh, ¿es que está aquí? Sí. Ah, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Huye! Iremos juntos. Toma. Vamos. Combate de parkour. Utiliza saltar para aumentar la movilidad en encuentros de combate. R2 mientras saltas para realizar un ataque de parkour. Vale. Vale, 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 vale. Atáqueme. Quiero repetirlo. Joder, se me olvida que tengo que mantenerlo. Voy a despedir. No me filé. Oye. ¿Eso es todo lo que tienes? O sea, porque si te das cuenta del gore para esta persona, mira como está, tío. No tiene sentido que esté como... No tiene sentido que estoy pensando del gobierno. ¿Le pusiste tu!? ¡Vamos! ¡Qué adorable eres! ¡Suscríbete al canal! Yo me he acercado en serio ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡No, no quería hacer eso! Me equivocé de botón ¡Ataca! ¡Voy a por ti! ¿Cómo que es Walsh? ¿Cómo que es Walsh? ¡Cómo buena! ¡Salgamos de aquí, joder! ¡Tahir, estás ahí! ¡Tienes mi llave! ¡Es Walsh! ¡Tenemos que huir! ¡Pero yo la estaba buscando! ¡Ese idiota te matará si te encuentra! ¡Dylan! ¡Métete en el conducto de ventilación! ¡Por aquí! ¡Tú primero! ¿Qué estás haciendo? ¡Walsh no puede hacerse con la llave! ¿Cómo? ¡Déjame salir! ¡Ojo de pez! ¡Lawan! ¡Aquí está el traidor! ¡Hola, Zylan! ¡Hola, Dios! ¡Vale! ¡Que se vaya! ¿Por qué me has traicionado? ¡Esa llave no es tuya! ¡No puedes! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo siento! ¿Por qué está todo borroso? ¿Por qué? ¡Te estás muriendo! Antes de la caída, mi abuelo criaba caballos. Eran preciosos, de razas poco comunes. Los adoraba. Un día, su caballo favorito se cayó y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces, se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí que es necesario cumplir con el deber. No necesitas otra elección, amigo mío. Hay alguien allí. En el conducto de ventilación, ¡achacadlo! Ok, ya corres. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ahora sí que es momento de daylight. Bueno. No, no. Éis. ¡Pố. Vale.